www.eldeportivo.com.co Muchas críticas rodean a Millonarios en estos momentos tras la derrota frente a Jaguares de Córdoba en Montería Más que eso hay que decir lo siguiente Este fin de semana Millonarios va a enfrentar a la América de Cali en un claro clásico que hace 5 años exactamente no se genera en el fútbol profesional colombiano y Millonarios tiene todo para ganar este partido Si no lo gana queda en deuda con la hinchada y con el fútbol y de aquí en adelante con la propia Liga Colombiana Millonarios debe ganar sí o sí Es una deuda que tienen con los hinchas que hasta el momento han visto un equipo embajador que no ha progresado en el transcurso de la Liga Águila y necesita un buen fútbol, un buen nivel y demostrarle a la América de Cali para que está hecho